miren mis corazones como está lloviendo a cantaradas en este lugar se vino bien bien mega fuerte y está oscuro en pantalla ahí porque le puesto todo el brillo toda la claridad del mundo pero en verdad se me mojó esta lonchera y el volado este pero está lloviendo se los prometo que a cantaradas que está lloviendo amigos miren está bien fuerte bien fuerte me estoy mojando porque está con un bien pesito pero miren a mí me encanta el ruido del agua en verdad que me encanta el ruido del agua trabajando y está haciendo viento miren está haciendo viento no es mentira miren cómo está moviendo la la lata en el viento me estoy mojando toda y miren qué creen se me dio por sembrar mi matita de chile y la sembré cabal donde le cae el agua pueden creer cabal ahí están tanto espacio que tengo y la sembré hay allí en ese ruido oigan como está tronando se siente como que se está caendo el como si se está caendo el cielo amigos no tardará en irse a la luz el internet y todo eso porque aquí se pone bien feo la lluvia miren cómo está mientras el viento trae mucho mucho viento miren cómo le hace a las ramas de estos de estos palmeros hoy estamos a miércoles a miércoles no sé qué fecha menos creo que como miércoles nueve por ahí así creo y está viendo bien fuerte ya ratito se vino estoy acercándola un poquito más de repente se viene como bien bien fuerte y de repente se quita así están las lluvias ahorita acá en houston amigos así está ahorita las lluvias las lluvias acá en houston miren cómo mueve este árbol a mí me da miedo porque la otra vez tiro todo eso miren miren cómo mueve este árbol a mí me da miedo estos vientos que se vienen mi matita de chile no la pude poner en otro lado no me da miedo esos vientos que se vienen a quien más le gusta la lluvia a quien más le gusta la lluvia miren como esta a mi me gusta que llueva pero cuando estoy en casa si estoy trabajando no me gusta que llueva miren mi matita de chile esta, esta bien chiquitita ya tiene florcitas pero con esta lluvia se le van a caer no se si pueden escuchar los truenos y están como relampagueando también osea esas cositas que relampaguean miren 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 ay no me dio miedo miren como le hacen las hojas a esos a esas este están bien lejos amigos lo que pasa es que le estoy poniendo acercamiento para que puedan mirar miren es una gran tormenta así está la tormenta ahorita acá en Houston amigos aquí para el lado más del norte creo bueno pues mis corazones a ver como sigue esto que Dios nos socorra este bendiciones y linda tarde para todos por favor no salgan de casa se está lloviendo porque se pone muy feo no salgan de casa bye 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 gracias gracias después de irnos a ver y y y y y y y